Mario, bienvenido a Sin Exagerar, nuevamente luego de la feria del libro donde coincidimos con la novela gráfica. En esta ocasión estamos con Leer es Resistir. Pues un placer, gracias por la invitación al programa y espero que los lectores acudan a esta invitación, que es una invitación a leer desde un modo de, digamos, una manera, una perspectiva distinta a como nos han enseñado a leer, que siempre nos han enseñado desde una perspectiva muy acartonada, muy seria, muy rígida y la invitación que yo hago es mucho más lúdica, mucho más despreocupada, mucho más relajada. Me parece sumamente apropiado el título, la literatura desde la resistencia, desde el refugio, desde una catarsis. Yo creo que el sistema es muy brutal, el sistema es muy cruel, es muy déspota, toda la estructura social está montada de una manera muy agresiva y uno tiene que estar soportando una y otra vez esos niveles de agresión. Hay una cultura del odio extendida a nivel mundial, pero en nuestra sociedad particularmente, por todos los conflictos sociales que hemos tenido que vivir. Y yo creo que la lectura relativiza muchas cosas, lo hace a uno una persona más tolerante, lo hace a uno una persona más reposada, más amorosa también. Y uno entiende mejor al otro, comprende mejor al otro y leer es una forma de estar en las vidas de los demás, de encarnar en otros sujetos, con otras historias, otras clases sociales, otras religiones. Yo puedo ser budista, yo puedo ser musulmán, yo puedo ser ateo, yo puedo ser un revolucionario, puedo ser una persona transgénero, puedo ser un poco de todo. Y esa riqueza que me dan las mutaciones me permite entender al otro desde una perspectiva mucho más afectuosa. Entonces yo invito a leer desde ahí, yo invito a leer como una forma de resistencia civil a la violencia del establecimiento, que es brutal, porque la practicamos cotidianamente y la practicamos en todas las instancias de la vida. Hay un racismo, que es una violencia tremenda, hay un clasismo, que es una violencia tremenda, hay una violencia de género, que es tremenda, ¿verdad? Es una violencia contra las mujeres permanentemente, en todas las instancias de la vida uno ve que hay una violencia de género muy manifiesta, hay una violencia contra los niños, hay una violencia indiscriminada. Leer de alguna manera desarticula y uno aprende también a revisarse, ¿no? Leer es una forma también de revisarse a uno mismo. Uno termina una novela y de alguna manera tiene que decir, bueno, pero ¿yo dónde me ubico acá? ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué pienso? ¿Yo qué siento? ¿Yo qué tipo de sujeto soy? Y me parece que eso es muy conveniente. Justamente eso es lo que más me fascina de la lectura, porque podemos ser estudiantes en Rusia con Dostoyevsky o marineros con Hemingway o incluso pintores o asesinos en Bogotá con Gracias a Mario. Exactamente. Por ejemplo, en el caso de Crimen y Castigo, que es la novela que está citando, uno encarna en ese individuo que es Rodia Raskolnikov y Raskolnikov vive en la universidad y se da cuenta que hay unas usureras, dos hermanas que prestan dinero a los estudiantes y que cobran unos intereses muy altos después y él dice, yo creo que me puedo hacer con esa plata y al final es para un bien, porque es para fomentar mi educación. Y cuando se mete a robar a las hermanas, llegan ellas y él no sabe cómo actuar y lo único que hay cerca es un hacha y al final por los nervios termina abriéndoles la cabeza a chazos. Y luego cuando empiezan a buscar al asesino, por todos lados se da cuenta que están hablando de él, que es una persona completamente distinta, es un estudiante, digamos, es alguien que sueña con los libros, es alguien que sueña con ser alguien en la vida y de pronto convertido en ese monstruo y sí, ese monstruo es él y él al final tiene que pedir perdón y tiene que inclinarse. Es una novela tremenda. Tener la posibilidad de ser ese sujeto, eso es increíble, eso nos lo da solo la literatura, pero también nos permite entrar en las contradicciones de la condición humana, porque nosotros somos muy contradictorios, nosotros somos sumamente complejos, entonces entrar en esa complejidad yo creo que es algo único, cuando lo que nos propone el mundo contemporáneo es lo contrario, las redes sociales, que es una cosa tan ególatra, porque soy yo en Twitter, yo en Instagram, yo en Facebook, yo viendo si me hicieron like o no me hicieron like, yo tomándome selfies una y otra vez, yo aquí, yo allá, yo, 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 y lo que propone la lectura es lo contrario, lo que te propone la biblioteca es deja de ser tú, porque al final ser uno mismo también es fatigante, cansa mucho, ¿verdad? Yo sí me canso de ser yo, a mí me fatiga mucho y yo soy un tema muy aburrido para mí mismo, hay un momento en el que yo digo, uy no, qué pereza, y prefiero abrir un libro e irme, y convertirme en otra persona es un ejercicio que disfruto profundamente, y yo creo que hay gente que está asfixiada de sí misma, yo veo la fama, por ejemplo, yo me doy cuenta en muchos famosos que sufren de depresiones, etc., yo me doy cuenta que están asfixiados de sí mismos, deprimidos de sí mismos, no, que ya no pueden más, entonces la lectura es lo contrario, la lectura es deja Instagram a un lado, deja Twitter a un lado, olvídate si hay likes o no hay likes, ¿qué te importa eso? no, abandona WhatsApp, déjalo ahí a un lado, como decía un editor que yo tuve, una frase que nunca olvidé, decía, ¿cómo ha empeorado mi vida desde que tengo WhatsApp? no, me encantó siempre esa frase, entonces deja ese WhatsApp, deja el celular a un lado, y entra en la biblioteca, que es una invitación maravillosa. También la lectura como escape de sí mismo, es decir, uno puede estar encarcelado, pero finalmente lo que está encarcelado es el cuerpo, la mente puede viajar a cualquier lugar del mundo, siempre y cuando la novela se lo permita. La prueba de lo que estás diciendo es justamente la lectura en cárceles, yo me he dado cuenta, hace poco estuve en la cárcel distrital, y me di cuenta los increíbles lectores que hay ahí, cómo se reúnen, tienen club de lectura, discusión, piden libros permanentemente, tienen una biblioteca que están enriqueciendo cada semana, fascinante, esa es la prueba, uno lo puede meter preso, uno puede estar atrapado, pero la cárcel de la mente todavía, por fortuna, no la han inventado, entonces la mente sigue siendo libre. Nosotros podemos estar oprimidos, podemos ser personas muy humildes, muy pobres, no tener dinero, crecer en barrios marginales, pero nadie nos puede impedir entrar en una biblioteca pública, y si no hay dinero, pedir un libro que es gratis, y empezar a irme, y empezar a fortalecerme. Y al final lo que importa es eso, la inteligencia, la creatividad, al final el dinero, las camionetas, los barrios donde uno viva, los saldos que uno tenga dentro de la cuenta, todo eso es irrelevante, todo eso no dice nada, todo eso no fomenta nada, no crea nada, no participa en nada, es al final solo la inteligencia y la creatividad, las que mueven las sociedades. Entonces, si uno es una persona curiosa, si uno se deja asombrar y está en esa búsqueda permanente, cumple una función social extraordinaria y maravillosa, y puede que cumpla, o seguro que cumple, una función mucho más significativa que la de una persona que tiene muchísimo dinero. Completamente de acuerdo. En su caso, cuando era niño, siete u ocho años, sufre de una peritonitis bastante grave, aunque su cuerpo estaba en una sala rodeada de paredes blancas, su cabeza estaba en Francia, con los cuentos de hadas. Exactamente, Cuentos de hadas franceses, un libro que me llevaron, yo estaba en cuidados intensivos, yo pasé muchos meses ahí, y pasar en cuidados intensivos mucho tiempo, significa que la gente se muere, que la gente de las camas de al lado se las llevan, se murió anoche, se murió por la mañana, a mí se me muría todo el mundo alrededor, y ya los que sobrevivían, los cambiaban y los sacaban a una habitación, y nos quedábamos ahí los que seguíamos enfermos, y a lo largo de todo ese tiempo, porque eso se le vuelve a uno interminable, se le vuelve a uno toda una eternidad, de pronto alguien me lleva un libro, y eso me termina salvando la vida, y yo empiezo a pedir libros, y empiezo a pedir libros, y cuando salgo de esa sala de cuidados intensivos, y cuando salgo de la clínica, ya estoy convertido en un lector, y salgo con mi primera biblioteca, mi primera biblioteca fue un morralito, y en ese morralito ya chiquito, podía caminar con mucho esfuerzo, me tenían que alzar, porque mis piernas se atrofiaron, yo dejé de caminar siete meses, entonces los músculos estaban completamente atrofiados, y alzándome yo no soltaba ese morral, y era mi primera biblioteca, y al final eso me salva la vida. Más de 19 obras, novelas gráficas, guiones de cine también, libros suyos convertidos en películas, multitud de galardones en todo el mundo, pero me atrevo a decir, que este es quizás un libro más íntimo, más personal. Sin duda, sin duda, así es, claro que sí, porque yo quise contar, desde adentro, desde lo más profundo, cómo es la lectura sin acartonamientos, cómo es la lectura sin pose, cómo es, o sea, por qué hay que leer, no para aparentar que uno es una persona inteligente, ni para descrestar a nadie, ni para tener cultura, o hablar de una manera más correcta, o mostrar que soy una persona educada, no, cómo se lee desde el corazón, desde lo más íntimo, que yo creo que es lo que no nos han contado, lo que yo no he visto nunca, a alguien hablando de manera muy, muy, muy visceral sobre la lectura, casi siempre hay teoría, casi siempre hay ideas que son maravillosas, hay libros que yo he disfrutado muchísimo sobre la lectura, el libro de Vargas Llosa, por ejemplo, sobre García Márquez, Historia de un deicidio, es un libro que yo he disfrutado y que me parece un libro genial, pero cómo hablar sobre la lectura de una manera distinta, y lo que yo intenté, digamos, la palabra que yo tenía en mente cuando estaba escribiendo, era ternura, cómo hablar de la lectura con ternura, cómo se hace eso, y bueno, ahí está, ese es mi gran esfuerzo, mi gran esfuerzo, fue este libro. Todo lo que hemos hablado está encerrado desde el lector, pero y desde el escritor, cómo funciona, cuál es el cambio? Yo creo que escribir es resistir, como lo he dicho tantas veces, porque es una manera de sublevarme contra el sistema, de decirle no al establecimiento, de no tragarme entero todo lo que me proponen, de no obedecer, hay una desobediencia civil en quien lee, quien lee es un desobediente, porque a uno le enseñan en el establecimiento que la obediencia es una virtud, pero haga caso, pero es que usted no hace caso, pero es que tú, y en el colegio, y en la casa, y le subrayan a uno todo el tiempo, de que uno tiene que ser un niño obediente, un adolescente obediente, yo no creo en eso, yo creo que la obediencia es muy grave, no es una virtud, es un gran defecto, es un gran defecto, y es un gran defecto porque eso le permite a uno ser muy cruel, entonces luego yo repito esas conductas, luego en la empresa a la que pertenezco, cuando viene una injusticia, me quedo callado o me quedo callada, luego todo el nazismo, por ejemplo, todo el nazismo al final cuando les preguntaban, pero usted como se le ocurrió participar en un campo de exterminio, como se le ocurrió hacer eso, no, es por la obediencia, entonces yo creo que la lectura genera lo contrario, una desobediencia y uno aprende a pensar por sí mismo, luego si en la empresa a la que yo pertenezco hay una injusticia, no la permito, que usted se tiene que ir, que tiene que renunciar, perfecto, renuncio, me voy a la calle, pero yo eso no lo hago, que usted tiene que pisotear a otra persona, no, yo no voy a pisotear a nadie, punto, ah, que entonces esto no es para usted, perfecto, esto no es para mí, yo veré qué hago, si tengo que salir a mendigar, si tengo que tragarme las calles enteras con la suela de los zapatos rotos, pues hago eso, pero no obedezco porque no me parece correcto, entonces la desobediencia es una sublevación, una emancipación de la conciencia, y yo creo que la biblioteca lo vuelve a uno un sujeto muy desobediente, y en ese sentido uno todo se lo tiene que pensar, y está muy bien porque es un sistema cruel, si fuera un sistema amoroso, solidario, empático, pues buenísimo, pero no es el caso, es neoliberalismo, es capitalismo depredador, entonces que nos enseñen todas esas conductas, pues me parece que no, me parece que lo primero que uno tiene que hacer es desaprender, y la lectura es un buen comienzo. Y es justamente quizá por eso que uno de los personajes más resistidos de nuestra política tildaba a los educadores de adoctrinadores, cuando realmente lo que enseñan es como a pensar, a generar cierto criterio. Yo creo que hay de todo, yo creo que en los educadores hay una gente que lamentablemente funciona en pro del establecimiento y que no se da cuenta, hay educadores en el mundo de la lectura que han hecho todo lo contrario, han castrado lectores, ¿verdad? por andar repitiendo unos programas sosos que ya no dicen nada, por creer que hay que enseñar a leer con los clásicos, lo cual a mí me parece un error pedagógico tremendo, yo no enseñaría a nadie a leer con Don Quijote, no porque no lo admire, es una novela monstruosa, extraordinaria, es el gran libro de nuestra lengua indudablemente, y que me trajo a mí muchísimos momentos de placer, de risa, pero no enseñaría con ese libro, yo enseñaría poco a poco, lentamente, con el libro que esa persona necesita, yo no creo en la lectura obligatoria, yo creo que uno tiene que encontrar el libro que funciona, y ahí uno dice, listo, este es el libro que quizás necesitas en este momento particular de tu vida, más adelante, en la medida en que vayas avanzando, llegarás a Don Quijote como llegarás a Homero, como llegarás a Shakespeare, como llegarás a tantos otros, yo ahí cuento, por ejemplo, que yo arranco con dos libros que no están en el canon, El Padrino, de Mario Puzo, y yo arranco con Papillón, de Henri Charrier, a mis 14 años me parecieron libros extraordinarios, y al día de hoy los sigo considerando libros extraordinarios, me siguen pareciendo novelas inolvidables, pero no entré con el canon, y fue muy importante no hacerlo, porque entonces nadie me castró como lector, lo contrario, yo fui entrando poco a poco a mi ritmo, leyendo lo que a mí me gustaba, y yo creo que hay profesores que logran eso, hay profesores extraordinarios, yo conozco muchos, y he trabajado con varios, a lo largo de todo el país, y es gente a la que admiro mucho, cuando marchamos, yo marcho siempre con maestros, yo siempre estoy con los de FECODE, pero también hay de los otros, claro, también hay profesores que han hecho mucho daño, y que han generado exactamente lo contrario, la castración de la lectura. Acabo de mencionar una de las líneas que también más me emocionó, puesto que compartimos una de las películas favoritas para los dos, ¿por qué El Padrino? ¿por qué Corleone? Yo cuento ahí que fue una discusión con un compañero mío, Juan Carlos Botero, que es un gran escritor, y él me hizo ver ese momento que cito ahí, que es el momento de Michael Corleone, uno cree que El Padrino es Vito Corleone, y resulta que no, la primera película en realidad es de cómo Michael, un individuo que no tiene nada que ver con la familia, en qué momento se transforma y entra y hace parte, al punto de convertirse él en El Padrino, cuando El Padrino tenía que ser su hermano, Sonny, que se acaba de morir, por cierto, hace tres días, cuatro días, se murió James Caan, que es Sonny Corleone, entonces uno cree que es una película sobre Vito, que es Marlon Brando, y no, es una película sobre Michael, en qué momento un tipo que no tiene nada que ver con la familia, y que quería estar lejos, se transforma en eso, y es un instante breve, infinitesimal, pequeñito, que es el momento en el que él se mira la mano, y no tiembla, y tiene la mano impertérrita, fría, quieta, inmóvil, y se da cuenta que le corre sangre de los Corleone por las venas, que no lo puede evitar, que es una persona que ha heredado, esa conducta casi que siciliana que la lleva en su sangre, eso me enseñó a pensar en lo que es un momento revelador, en qué momento nosotros sufrimos transformaciones, en qué momento uno está con alguien, te das un beso, deseas a alguien, lees un libro, miras una película y tienes una revelación súbita, y modificamos la conciencia, y somos otros, y empezamos a transformarnos, entonces, a mí me parece que eso es un gran aprendizaje de la lectura, aprender a reconocer los momentos reveladores, lo que se llaman turning points, puntos de giro. Arranjamos la entrevista diciendo que la lectura también es una especie de catarsis, el trabajo de un escritor me parece sumamente complejo, que quizá muchas personas no logran identificar, para Mario, ¿cómo logra esas catarsis aparte de la lectura? A mí me parece que es un mundo tan soso al que pertenecemos, que existe incluso una cosa que nos ha hecho mucho daño, que se llama positividad tóxica, sonríe, el día te espera, es maravilloso, y nos la pasamos todo el tiempo leyendo frasecitas que nos digan que nos espera un día extraordinario y que nosotros somos extraordinarios, yo haría el ejercicio exactamente contrario, yo sería un desastre, yo en un taller sería el desastre completo, porque yo lo que haría sería todo lo contrario, usted no es nada, usted no es nadie, el día no le espera nada, no hay nada positivo en este día, no hay nada que lo esté esperando, que lo va a engrandecer, nada, esto es el horror y prepárese para el horror, y lo primero que yo haría sería desactivar el ego, entonces yo no le diría, usted está llamado a grandes cosas, no, yo le diría barra la sal, sirva los tintos, y si usted aprende a servir, empieza a desarticular el ego, hágalas limonada, y sírvale la limonada a todo el mundo, inclínese, aprenda a inclinarse, la palabra clave en la tradición mística, y en la tradición de las religiones, siempre es servir, fíjate bien, si tú no aprendes a servir, no eres nada, no eres nadie, entonces yo no llamaría a nadie, a grandes cosas, yo le diría todo lo contrario, entonces, eso sería pues terrible, imagínate, entonces, pues a todo el mundo lloraría, renunciaría al taller el primer día, en los primeros minutos me odiarían, obviamente, y a mí no me importaría, y al final terminaría con dos o tres personas, en donde nos importaría un pepino, el yo, el triunfo, el éxito, andarles demostrando a los demás nada, cerraríamos todas las redes sociales, y nos iríamos felices, a disfrutar y a reír, después de desarticular eso tan pesado y tan denso, que es un ego, un ego pesa mucho, entonces, yo creo que la lectura, es a veces lo contrario, navegar por aguas turbulentas, oscuras, siniestras, de la condición humana, y la positividad tóxica es muy grave, porque nos asfixia, con sus textos de autoayuda, de todo lo podemos, vamos a lograrlo, vamos a demostrar esto, y vamos a demostrar lo otro, porque resulta que no es cierto, primero, pues el sistema no puede ser peor, y no puede ser más cruel, la sociedad no puede ser más cruel, y finalmente, no es cierto, porque nosotros tenemos una zona de sombra, nosotros tenemos derecho a deprimirnos, nosotros tenemos derecho a estar tristes, nosotros tenemos derecho a estar mal, y no hay que sentirnos mal, por estar mal, no, ¿por qué? si es parte de la condición humana, y yo tengo derecho a llorar, y yo tengo derecho a sentirme, como la última persona de este planeta, y qué, no pasa nada, yo no tengo por qué andar sonriendo, y no tengo por qué salir, a demostrarle a todo el mundo, que soy una persona brillante, y no tengo por qué, entonces, yo creo que, liberarnos también, de la positividad tóxica, la lectura nos permite, entrar en la zona de sombra, y nos permite navegar por esas aguas, y ahí es donde sucede la catarsis, la catarsis sucede en que con los personajes demoledores, obnubilados, deprimidos, solitarios, suicidas, yo me libero de mis propios tormentos, y de mi propia angustia, ¿no? entonces, lo similar cura lo similar, claro, no es que si yo estoy deprimido o deprimida, me voy a liberar, yendo a fiestas, y leyendo literatura, edulcorada, maquillada, que me hable de las cosas lindas del mundo, no, eso no funciona así, eso funciona así, en que yo necesito ver películas demoledoras, yo necesito leer personajes, que estén al borde, en el abismo, cerca al precipicio, y no me lanzo al precipicio, porque los personajes se lanzan ellos, no, eso lo dice Vargas Llosa, ¿te acuerdas? yo lo cito ahí, cuando leyó Madame Bovary, él estaba coqueteando con el suicidio, y él dice, Emma se mata para que yo viva, el personaje terminaba suicidándose, para que él se liberara de esa idea, entonces, la catarsis es un mecanismo muy sutil, pero a mí me parece muy efectivo, y muy poético, de la literatura. Acabo de mencionar un término, que comparto plenamente, la similitud de los similitudes, lo similar con los similares, por eso que cuando uno sufre alguna depresión amorosa, lo que sea, uno escucha canciones tristes, o uno se siente muy identificado con personajes, o con lugares muy sórdidos dentro de literatura, dentro de teatro, dentro del cine. Totalmente, absolutamente, yo creo que al comienzo de la historia de la civilización, la religión, la medicina, y el arte eran una sola cosa, estaban fusionados en una sola, razón por la cual un chamán hoy en día, es un sacerdote, es un poeta, y es un médico, también, poco a poco, eso se va especializando, entonces, la religión se transforma en una cosa aparte, el arte se transforma en otra, y la medicina, termina siendo una rama completamente distinta, ya hoy en día, nosotros eso no lo mezclamos, pero, de esa unión inicial, de ese tronco común, digamos, al arte le queda algo, que pertenece a la medicina, algo clínico, la catarsis, el alma ha estado enferma desde siempre, siempre, como el cuerpo, a ti te ataca, los virus, las bacterias, es imposible, que tú cumplas toda una vida, y llegues a los 80, digamos, más o menos, que te puedes morir, sin haberte enfermado nunca, eso es imposible, es completamente imposible, yo no creo que haya, una persona en la historia de la humanidad, que haya cruzado, sus 80 años de vida, sin haberse enfermado jamás, sin haber tenido una caries, sin haber tenido un dolor de cabeza, sin nunca haber sufrido una gripe, eso es imposible, parte de la relación con el planeta, es que nuestra materia y nuestro cuerpo, está en una dinámica, y a veces, se nos bajan las defensas, a veces nos atacan ciertas enfermedades o patologías, nuestro cuerpo se cansa, se fatiga, saca la mano un órgano, saca la mano el otro, tenemos un tumor, se nos rompe un dedo, en fin, lo mismo pasa con nuestra mente, y lo mismo pasa con el alma, digamos, con nuestro espíritu más profundo, y es que, si el alma está enferma, si se enferma, también, ¿cómo se sana el alma? Dificilísimo, durísimo, entonces, pues si soy creyente, acudo a un sacerdote, claro, pero y si no soy creyente, si yo siento que no, entonces, voy a consulta psiquiátrica, hago terapia, ¿qué hago para poder sanar eso, que no sé cómo quitarme de encima? y a veces la literatura cumple esa función, a veces el arte cumple esa función, que es clínica, y que a mí me parece uno de los, digamos, de los objetivos más nobles, que tiene el arte, y la literatura es eso, hacernos sanar, de algo que no sabemos cómo sanar. ¿Hay algún libro que usted pueda, bueno, me imagino que deben haber muchos, pero que usted diga, este me salvó? Muchísimos, el Cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell, me salvó en un momento fundamental de mi vida, ese personaje Darley, a lo largo de las cuatro novelas, va aprendiendo algo que yo tenía que aprender, y que no sabía cómo hacerlo, y él me enseñó el camino, y él me enseñó la ruta, para yo ir, digamos, para yo poder liberarme, de lo que en esos años, me atormentaba tanto, uy, tengo muchos, de Sábato, hay una novela, que jamás olvidaré, que es sobre héroes y tumbas, no, en ese personaje fui aprendiendo, y fui liberándome, de mil cosas, de la, del, ya cuando era adulto, cuando estaba intentando escribir Satanás, justamente, me llegó Plenilunio, de Antonio Muñoz Molina, y fue, y esa manera, de entender, digamos, la relación con el padre, porque es una relación, que tiene con un sacerdote, no el padre físico, el padre espiritual, no siempre el padre físico, es el padre, que uno necesita espiritualmente, y en esa novela, es un sacerdote, ¿no? y el detective va, y lo busca, y tiene que hablar con él, y esa relación entre ellos dos, para mí fue fundamental, después cuando escribí la novela, entonces, ha habido muchas novelas, novelas de Paul Oster, por ejemplo, El Palacio de la Luna, es, me llegó en el momento indicado, ese libro, me lo pasó una exalumna mía, de literatura, y se lo agradeceré toda la vida, y de ahí en adelante, empecé a leer a Oster, regularmente, y así a lo largo de mi vida, yo siempre me he sanado con libros. Me encantaría seguir hablando con usted, Mario, el tiempo es limitado, sé que tiene más compromisos, leer es resistir, Editorial Planeta, en Amazon, ¿dónde más lo puede adquirir, la persona que le interese? Creo que está en todas las librerías, creo que lo pueden conseguir también, por distintas plataformas, lo pueden conseguir, por distintos buscadores de libros, y yo lo que espero es, que la gente, llegue al libro, desde otro ángulo, yo espero invitarlos, y seducirlos, a que se den cuenta, que hay formas de liberarnos, de esto que nos pesa tanto, porque la realidad, hoy en día, pesa mucho, desde que, encendemos las noticias, en la mañana, hasta que nos acostamos, la realidad pesa demasiado, ahora hay una guerra en Ucrania, que es prácticamente, una guerra mundial, Naciones Unidas, acaba de advertir, que se acerca una hambruna, de grandes dimensiones, los alimentos, están subiendo, a una velocidad alarmante, y eso va a conducir, a mucha gente, a que no tenga acceso, a hacer un mercado, como antes, si podía hacerlo, se acercan tiempos, muy difíciles, la pandemia no cesa, y en la mitad, de un mundo tan duro, y de una realidad tan cruel, yo espero, con este libro, si la gente se acerca a él, y lo abre, yo espero, al final, poder convencerlo, o convencerlas, de algo, y es que, hay un resquicio, hay una zona segura, hay un, hay un, como un reino, como una especie, de país, de un país, aparte, en las interdimensiones, de la conciencia, hay un, hay un sitio, en el que podemos, refugiarnos todavía, y podemos entender, asuntos, de la condición humana, y emanciparnos, y hay, y son, es un país, donde uno puede, hacer una revolución tremenda, ¿no? y modificarse a uno mismo, como no lo puede hacer, en ningún otro lugar, y es la biblioteca, y yo espero, que, pues, ellos aprendan, y ellas, ellas, aprendan, todo lo que está, ahí, sugerido, espero que así sea, y eso, me daría, mucho placer, y mucha alegría, y sobre todo, poner un grano de arena, en, en estos tiempos, tan difíciles. Mario, fue un honor para mí, muchísimas gracias, por, por la aceptación, a la entrevista, sin exagerar, en su casa, espero, verlo de vuelta. Te agradezco mucho, es un placer, y estaré muy pendiente, y ojalá que no sea la última, sino la primera de muchas.